Al llegar diciembre recuerdo tus besos y siento que te hallas más cerca de mi Enero reanima los viejos recuerdos y aunque siga llorando me siento feliz No sé si me quieres o ya me olvidaste pero por mi parte yo te quiero igual Y cada año nuevo me trae tu recuerdo no importa que pasen diez años o más No sé cuantos años harán transcurrido ni como ni donde ni con quien andarás Solo sé decirte que yo no te olvido y cada año nuevo te vuelvo a llorar Estarán de fiesta la luna y estrellas y esta noche buena debías de volver Podrán revivirse las noches aquellas cuando mil caricias y besos te di Estarán de fiesta la luna y estrellas y esta noche buena debías de volver a llorar Estarán de fiesta la luna y estrellas y esta noche buena debías de volver a llorar